En el escrutinio, muchas personas me dicen, ¿estas normas las ha diseñado la OMP? No, no. Dos cosas importantes. Lo primero, es que son 40 porque los promotores desean que sean 40. Así es. Porque si es que querían simplemente concentrarse, además con propaganda es así, en Susana Villarán era una célula muy sencilla, si no hay solamente ella. Pero ellos han querido que sean 40 y obviamente se complica. Se complica en el diseño de cédula, en el escrutinio y en todo el proceso electoral. Ahora, hay que decir al público por qué quieren que sean 40. Porque quieren nuevas elecciones. Las elecciones, porque el límite para que hayan nuevas elecciones es a partir de, dice, más de un tercio, es decir, 14, ¿no? En este caso tenía que revocarse a 14 regidores. 14, independientemente, además de cualquier partido, no solamente el de Fuerza Social incluida o no, Susana Villarán. Bueno, y en el escrutinio, supongamos que son las 8 de la noche, se fueron todos y señores miembros de mesa, personeros presentes, procedemos al escrutinio. Sacan las 200 cédulas y, bueno, separan, me imagino, las que son completamente nulas o completamente blancas, para sumarlas luego, y arrancan de la siguiente manera. Número 1. Susana del Carmen Villarán de la Puente. En el primer voto dice sí, un palito. Pasamos al segundo voto, dice no. No, van a ser corridas, ¿eh? No, ya sé, pero tienen que ir uno por uno. Y regresan a la segunda línea, y regresan a la tercera línea, y regresan a la cuarta línea. Van a ser, por cada cédula, es Sino, Susana Villarán, luego Sino, el siguiente, el siguiente de la lista, no la siguiente voto. No, 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 el siguiente de la lista, claro. Pero cuando terminan, van al segundo voto, y tienen que ir Sino, línea por línea, hasta que completen los 200 votos. 200. Y ahí tienen que hacer la sumatoria de los palitos y llenar. Pero ahí viene otro problema. Otro problema. El problema es así. Digamos que hay 200 en el padrón, y se han presentado 187. Perfecto. Tiene que haber en cada línea 187, en cada uno de los 40. ¿Por qué? Porque es la suma de los que votaron por el sí, por el no, blancos y nulos. El segundo tiene que haber 187. Exacto. El segundo tiene que haber también 187, etc. Pero, de repente, el quinto da 186. ¿Por qué? ¿En dónde se equivocaron? Volver a contar. Claro. ¡Uy! ¿Por qué da 186? Es que no le ha sumado el blanco. Si no se va, pues, si es que se mantiene, eso es lo que se llama error material. Claro, lo que dices, no has contado los que son blancos. Ustedes imaginarán que a las 12 de la noche va a haber alguien que dice... No, además, en la fila 13. Zámpale tres votos, y ahí redondea, hijito, que no queremos ir a dormir. Claro, yo digo, vamos a tener que hacer el programa electoral de madrugada. El señor Cucho nos dijo que ellos podían ofrecer resultados a las 7 de la mañana. Ah, a las 7 de la mañana, sí, claro. Pero el tema es que estamos acostumbrados a que sea el mismo... A las 7 de la noche, claro. No, no, a las 7 de la noche, pero el día de las elecciones. Exacto. El día de las elecciones. Hoy día parece que eso es absolutamente imposible. Pero además, claro, el escrutinio va a tardar de ese resultado enviarlo a los centros de cómputo, acumular y luego publicitarlo. Esa es la parte más fácil. Ya una vez que tienes el resultado... Sí, sí, claro, pero digo, es encadenado. Hay que entrar 40 veces, porque hay que entrar uno por uno, o sea, el digitador entra uno por uno. Y además, aun cuando a la gente le interesa más lo de Susana Villarán, ese resultado del conjunto queda por ese escenario distinto. Exactamente, porque Susana Villarán, en los escenarios que usted publicó en un artículo reciente que es muy bueno, hay cuatro posibilidades. Todo queda igual, o sea, como hoy, o se va Susana Villarán y algunos regidores, pero sigue el mismo consejo. Porque supongamos que no llegan a, digamos, a revocar a 14, sino a 10, y a Susana Villarán suben todos los accesitarios, ¿no es cierto? Estos son los accesitarios, pero el alcalde o alcaldesa de Lima es el primero de la lista de Susana Villarán que no ha sido revocado. Así es. Y eso puede ser cualquiera. Cualquiera, es una tinca. O sea, es una tinca. Puede ser desde Cegarra hasta el último. Hasta el número 13, no, hasta el 13. Hasta el 13, claro. Hasta el 13. Desde el 1 hasta el 13, cualquiera. Cualquiera. ¿Cuálquiera? Que va a sorprender a esa persona y a los electores. Y a Susana Villarán y a todos. La segunda posibilidad es también que no se vaya Susana Villarán, pero sí algunos regidores y la tercera, pero que no hayan nuevas elecciones. Entonces ahí entran los accesitarios, se reconforma el Congreso, el Consejo. Y finalmente sí se va Susana Villarán y un tercio de regidores, entonces se tienen que ir todos. Aún los no revocados. No, no, no. El jurado resolvió para las revocatorias del 2009 que van a nuevas elecciones municipales el conjunto de escaños, en el caso de la alcaldesa, que han sido obviamente revocados. Solamente ellos. Ah, solamente ellos. Por ejemplo, si es que se revoca a la alcaldesa y digamos 13, solamente van la alcaldesa o el escaño del alcalde más 13. ¿Y eso cómo se lo van a reconformar después? El Consejo ¿cómo se reconforma? ¿Qué mayoría, qué minoría va a haber? Exactamente. Ese es el problema. Tenemos que hacer un corte, me indica Miguel, y regresamos para hablar del futuro de Lima, porque las cuatro posibilidades, digamos, son un desastre. Son un desastre. Para Lima, sí. Para Lima, sí. Volvemos.